El legislador demócrata Albi Osiris, durante una audiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que se llevó a cabo este miércoles, acusó al presidente de El Salvador Nayib Bukele de interferir en las elecciones de Estados Unidos, advirtiendo que si continúa haciéndolo, el hecho será enfrentado como una amenaza de seguridad nacional para la nación. Cerraré mis comentarios abordando un tema que amenaza con socavar nuestros esfuerzos para involucrarnos de manera constructiva con los países de Centroamérica. En las últimas semanas, funcionarios del gobierno salvadoreño han intentado desacreditar a miembros individuales del Congreso de los Estados Unidos o utilizar esta información para tergiversar las opiniones de miembros individuales. Desafortunadamente, esta campaña para manipular la percepción pública ha sido apoyada por millones de dólares en pagos a cabilderos estadounidenses. Los miembros del Congreso están recibiendo amenazas de muerte y hostigamiento como resultado, incluyendo a este presidente aquí. Los miembros del Congreso están recibiendo amenazas de muerte y hostigamiento. Recientemente se intensificó hasta el punto en que el jefe de Estado de El Salvador instó a un miembro de los constituyentes del Congreso a que votara para sacar de su cargo y diezmó las teorías de conspiración, apoyado por sus componentes políticos. Esta es una interferencia de elecciones extranjeras. Si continúa, lo enfrentaremos como una amenaza a la seguridad nacional para Estados Unidos. Cires reconoció que durante su mandato Bukele ha logrado una reducción histórica de los delitos violentos, pero afirma que la diplomacia no es un camino de un solo sentido y que la exposición a las críticas es una de las cargas del liderazgo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.